Para cambiar las luminarias por luces LED y blancas, la inversión de la Alcaldía de Bogotá fue de 58 mil millones de pesos. Es el plan de modernización más importante, más grande que se ha hecho en Latinoamérica. Estamos interminiendo más de 100 mil luminarias en este momento. La meta que teníamos proyectada eran de 80 mil luminarias que hemos cumplido ampliamente. Los trabajos han sido permanentes para garantizar a los ciudadanos una mejor iluminación en las noches. Estamos interviniendo localidades como Kennedy, Usme, Bosa. Ya intervenimos la localidad de Antonio Nariño, de Rafael Uribe Uribe. En este momento estamos ejecutando Usme y vamos a iniciar con Fontibón y Puente Aranda. Antes del 2016, el alumbrado público de Bogotá estaba compuesto de sodio y tenía un mayor consumo de energía. Las luminarias que en este momento estamos instalando son luminarias con tecnología LED. Esto quiere decir que son mucho más eficientes respecto al consumo de energía. Estamos consumiendo en promedio un 35% menos de energía que con una luminaria de sodio. Aunque las avenidas son las que han tenido prioridad, los trabajos se realizan en todos los espacios. Es la actualización de parques de Bogotá. Ya hemos intervenido más de 1.400 parques en toda la ciudad, mejorando obviamente la iluminación en estos sectores. La meta para el cuatrenio era de 1.000 parques, así que también cumplimos simplemente esta meta. Esto además ha mejorado la calidad de vida de las personas, permitiendo que circulen por las noches con tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.